Sorprendente, revelador, emocionante, pero sobre todo, angustiante y profundo, son palabras que me vienen a la mente para describir el segundo episodio de Digital Circus. Este segundo capítulo de la caricatura, nos amplia de manera sutil, el mundo de la serie, así como las normas del mismo, dándole una importancia capital al concepto de los NPCs, los cuales, ahora tenemos la confirmación que son capaces de mimetizarse con los personajes principales, esto último plantea una serie de interrogantes, pues ahora somos completamente ignorantes de si alguno de los personajes que hemos visto en los dos episodios, se trata de un ser humano o un NPC. Sin nada más que agregar de momento, yo soy el ojo que todo lo ve, y te invito a que me acompañes en este video, en el cual, analizaremos a fondo el segundo episodio de Digital Circus, titulado, Caos, Camiones, y Caramelos. El capítulo inicia con Pony teniendo una pesadilla, en la cual, la chica termina abstraída, lo que más adelante en el episodio nos confirman, que abstraerse, es el equivalente a la muerte en este mundo. Luego de esto, el grupo se reúne con Cain, este último, les presenta a los protagonistas una nueva aventura en el reino Cañón Caramelo. Subul, se niega a ir, sin embargo, el maestro de ceremonias, de manera desesperada, intenta convencer a esta última mencionando algo muy interesante, y es que para esta aventura, Cain, utilizará una nueva inteligencia artificial, la cual, hará mucho más inmersiva la experiencia de los aventureros. Los protagonistas, exceptuando a Subul, llegan al mencionado reino, donde son recibidos por la princesa del lugar, y al ver a este personaje, es más que obvio que tomaron una fuerte inspiración de la dulce princesa de hora de aventura. La princesa de Caramelo, menciona algo muy interesante, y es que en aquel mundo, Cain, es visto como dios, esto último, tiene mucho sentido, pues Cain, es el creador de esos mundos, para que los protagonistas tengan aventuras. Luego de esto, ocurre una alocada persecución, en donde se nos revela algo digno de mención, resulta que los protagonistas por más que lo intenten no pueden morir, y el episodio lo remarca de manera enfática en varias oportunidades, esto último, es algo que hay que tomar en cuenta para el futuro desarrollo de la serie. Posterior a esta alocada persecución, sucede el momento más importante y destacado del episodio, resulta que Pomni, y uno de los NPCs del juego, terminan en un lugar fuera del mapa. En aquel lugar, Gomigou, descubre la horrible naturaleza de su propia existencia, pues él solo es una herramienta, para que Pomni y los demás se entretengan un rato, todos sus recuerdos y todo lo que él creía ser, no es más que una mentira, un recuerdo implantado de manera artificial por Cain, para darle un poco más de profundidad a su personaje. El pobre cocodrilo, sufre una tremenda crisis existencial ante semejante revelación, Pomni, la cual, se ve reflejada en la angustia y tristeza de Gomigou, decide proponerle, que viaje con ella de regreso al circo, donde podría encontrar un lugar más acorde para su estado actual de autoconciencia. El cocodrilo acepta la propuesta, y juntos logran regresar al mapa principal del juego, Gomigou, le menciona a Pomni que no hay que revelarle la terrible verdad a sus compañeros, pues estos, son solo dos personajes inocentes, los cuales, no merecen pasar por aquel sufrimiento, esto nos demuestra que Gomigou, es un ser de buen corazón, pues a pesar de todo lo que está pasando se preocupa por sus compañeros. La situación por la que está pasando Gomigou, es lo que se conoce como un despertar de conciencia, y es un elemento muy utilizado en producciones de ciencia ficción de carácter filosófico, siendo la película Matrix, el ejemplo más conocido y destacado de esto. Sin embargo, toda la trama de Gomigou es muy similar a la vista en la serie de HBO, Westworld, donde unos robots de alta tecnología, descubren que solo son parte de un sofisticado juego, donde se recrean distintos escenarios históricos, para el disfrute de personas adineradas, estos robots, en cierto momento, descubren la verdad e inician una rebelión en contra de los humanos. La escena del cocodrilo encontrando su versión alterna, es muy similar a una escena particular en Westworld, donde uno de los robots que había descubierto la verdad, encuentra a su esposa en un laboratorio, en un estado de reposo, completamente paralizada. Otra producción muy similar a este episodio, que toca este tema de manera magistral, es la película del año 1999, llamada El Piso 13, donde el protagonista, descubre que es una inteligencia artificial, atrapada en una realidad simulada. Mientras todo esto sucede, Jax y los demás, se encuentran con un monstruo de caramelo, el cual, fue expulsado, debido a que devoró a muchas personas del reino. Jax libera a la criatura, con la condición que los ayude, a salir del lugar y encontrar a los bandidos, para así poder terminar el juego. Eventualmente, Pony, se encuentra con los demás y terminan el juego, sin embargo, el monstruo de caramelo, el cual, ahora está libre, va a causar todo tipo de estragos en el desafortunado reino. Gomigú, logra trascender al mundo del circo, y cuando todos pensábamos que tendríamos un nuevo personaje principal, el cual, sería un apoyo emocional y de comprensión para Pony, que In, sin mediar palabra, lo envía de vuelta al reino de caramelo. Ahora bien, no sabemos a ciencia cierta, si Gomigú fue destruido o solo enviado de vuelta al reino de caramelo, tampoco sabemos si aún conserva sus recuerdos, o fue reiniciado de manera total, solo con el tiempo podremos despejar estas interrogantes. De lo que sí estoy seguro es que en futuros episodios, veremos de nuevo el reino de caramelo, y conoceremos el destino tanto de la reina y los demás habitantes del lugar, pero sobre todo del cocodrilo, personalmente, creo que Gomigú aún conserva su memoria y será el que salve al reino de caramelo de las garras del monstruo liberado por Jax. Seguidamente, Kein, menciona algo muy importante a tener en cuenta, y es que los NPCs, y los humanos pueden llegar a confundirse, y si eso llegase a suceder, pueden pasar cosas inimaginables. Esta declaración, nos da a entender, que si muchos NPCs, llegasen al circo, esto podría confundir a Kein, lo que probablemente, lo haga colapsar, similar a cuando una computadora tiene demasiados archivos, esta no puede funcionar de manera adecuada, causando daños que podrían ser fatales. Ragata, intenta consolar a Pomni, diciéndole que tal vez en un futuro, Gomigú, pueda volver a aparecer, puesto que a Kein le gusta mucho reutilizar los NPCs, la payasita, no dice una sola palabra, pues está en shock. El episodio finaliza con una nota agridulce, pues los protagonistas, le hacen un funeral a Cosmo, el personaje que se abstrajo en el capítulo anterior, mientras todos lloran, Pomni, la cual, no dice una sola palabra, recuerda como sus amigos, la ayudaron, cuando esta estuvo a punto de caer en el foso lleno de personajes abstractos. La chica, a pesar de la situación, termina con una leve sonrisa en el rostro, pues a pesar de estar atrapada en ese lugar completamente demente y sin sentido, sabe, que a pesar de todo, puede contar con sus amigos. Y así finaliza el segundo episodio de Digital Circus, el cual, cumple de manera satisfactoría con las expectativas generadas, pues profundiza el mundo planteado de la serie, además, desarrolla la relación de personajes como Pomni y Ragata, esta última, intenta empatizar con la payasita. También nos reafirma que Jax, es con diferencia, el personaje más despreciable de la serie, el cual, fácilmente podría ser catalogado como un psicópata, pues, no siente ningún tipo de comprensión o empatía por nadie, a diferencia de Pomni, la cual, se mostró empática con Gomigú a pesar de ser un NPC, se podría decir que Jax y Pomni son polos opuestos. Sin embargo, una escena que me llamó mucho la atención acerca de Jax, es que en el funeral de Kofmo, este último, hace un gesto, de preocupación, como si Muir en el fondo estuviera triste por la pérdida del payaso, esto nos demuestra que el personaje, de alguna manera, es capaz de empatizar con otros. También se abren las puertas a que uno de los personajes principales de la serie sea un NPC, el cual, se escapó de alguna manera de su mundo original, y llegó al mundo del circo. Para ustedes, ¿cuál es el personaje principal con las mayores posibilidades de ser un NPC? Para mí el más obvio es Jax, sin embargo, no me sorprendería para nada que fuese algún otro, o en el peor de los casos, que todos los personajes de la serie fueran NPCs, sin embargo, para saber esto tendremos que esperar los próximos episodios de la serie. Sin lugar a duda, Digital Circus, es una serie muy profunda, la cual, toca temas complejos y presenta de manera genial, elementos de carácter existencialista, estos últimos, invitan al espectador, a pensar un poco acerca de estos temas, los cuales, a día de hoy con todo el tema de las inteligencias artificiales y los robots, son tópicos que están a la orden del día, y serán muy importantes en un futuro no muy lejano. Más allá de todo lo dicho a lo largo del video, la última palabra la tienes tú, ¿Qué opinas del segundo episodio de Digital Circus? ¿Te pareció bueno, o malo? Me gustaría leer tus opiniones en la caja de comentarios. Bueno queridos amigos, con esto concluye la presente exposición, si posees algún dato, teoría, o elemento que consideres digno de mención, no dudes en hacérmelo saber en la caja de comentarios, aprovecho la oportunidad para recomendarte estos videos, los cuales, de seguro te resultarán de interés, de momento, se despide el ojo que todo lo ve.